Amándote y besándote Aquí estaré yo esperándote Espero que pienses lo mismo Cuando digo que quiero estar contigo Amándote y besándote Aquí estaré yo esperándote Espero que pienses lo mismo Cuando digo que quiero estar contigo Amándote y besándote Aquí estaré yo esperándote Espero que pienses lo mismo Cuando digo que quiero estar contigo Starting school, thought she was cool It was a summer, I knew that I love her December the 13th, we were 15 She's the prettiest girl that I seen You really feelin' me, will you be man? Bring me some Hennessy, see if you land You really feelin' me, will you be man? Bring me some Hennessy, see if you land And I've been high of these drugs in my room And all of these flowers, they all start to bloom Nothing seems right when I'm out with you All that we've been through for me You came through Amándote y besándote Aquí estaré yo esperándote Espero que pienses lo mismo Cuando digo que quiero estar contigo Amándote y besándote Aquí estaré yo esperándote Espero que pienses lo mismo Cuando digo que quiero estar contigo Amándote y besándote Aquí estaré yo esperándote Espero que pienses lo mismo Cuando digo que quiero estar contigo En Avenida y Adidas y Jocs de Mago And all of these flowers, they all start to bloom Nothing seems right when I'm out with you All that we've been through for me You came through 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 Loing will be through And all of these flowers, they all start to bloom Gracias.